Hola, ¿quién anda por aquí? Ay, ustedes disculpen mis ojeras ¿Cómo están? Hola, ¿cómo están? Yo estoy terminando de desayunar Saludos hasta Veracruz Miren, bueno, voy a esperar a que se conecten un poquito más Saludos, Fernando Hola, Kiru Hola, ¿quién fuera tú para estar disfrutando de la mañana? Sí, la verdad Sí, está súper rico el clima Todo, muy a gusto Hola, Jesús Gracias Gracias, Fernando Y eso que estoy súper Híjole, no estoy maquillada, nada Hola Hola, Julián Torres Estoy en Acapulco Ando en Acapulco, miren Hermosa vista, ¿no? Saludos hasta Iztapalapa Les mando muchos besos Gracias a ustedes por conectarse Por venir a platicar conmigo Es que ahora me tocó desayunar solita Y pues Pues en lo que Ando aquí Dije, para no desayunar solita Pues que me acompañen mis seguidores Mis amiguitos de Facebook Hola Pelón Gracias, Fernando Por verle mi buen Instagram Manda saludos Es que cómo se ponen nombres bien raros Saludos S Razor ¿Cómo solita? ¿Aquí me tienes? Bueno, sí, ya no estoy solita Tengo a todos ustedes que están conectados ¿Me dedicas la canción que está de fondo? El bikini No me lo puedo poner todavía Porque No me han dado mi habitación Me la dan Como en media hora Me pongo el bikini Y luego Me conecto de nuevo Mi pronóstico 2-1 Favor Pumas Besos del toro, Dani Saludos hasta Puebla Gumaro, Santiago Qué rico Aparte el mariachi Qué rico desayunar así Ojalá así pudiéramos amanecer todos los días ¿No? Les comentaba en Instagram Que me gusta Sí, estoy en Acapulco Saludos, Tomanzanillo Que me gusta muchísimo Cancún Es un lugar muy bonito Pero la verdad Dices lo que no me gusta tanto Es que los hoteles ya son como súper Agringados Entonces Aquí está súper rico Hay mariachi O sea Súper bien ¿Y del clásico a quién le vas? A ver Obviamente no le voy a la América ¿No? Pero pues obviamente sabemos que Chivas anda muy mal Entonces Creo que va a ganar la América Aunque le deseo toda la suerte a las Chivas Y ojalá se recuperen pronto de esa mala racha que están pasando Saludos Saludos, God Save O sea, aquí está súper rico Vamos al Palladium en la noche No me tientes Oigan, América Saludos, Bail Saludos Y arriba los Pumas Saludos, Andrés Oigan Yo decía porque Es que no hay mucha gente conectada Pero es que es temprano ¿Verdad? Es que yo como madrugue Pues ya Y traigo mega ojeras Y mis pestañitas O sea Me encantas mucho sin maquillaje ¿Crees? ¿Y cómo ves que cambiaremos de presidente de la FMF? Ah, pues Les voy a hacer videos sobre eso yo creo Saludos hasta Chihuahua Pero pues era lo que se veía venir, ¿no? Por eso las declaraciones de Osorio De hace unos días De que él se iba después del mundial Es lógico Se van todos No se va solo él Se van varios Se va como todo el equipo de trabajo Y pues Se veía venir Y pues no Para pasar nada Entra otra persona igual Digo Oye, una vueltecita Enséñanos lo que traes puesto Bebes Es que traigo un trajecito completo De todo Miren Bueno, oigan Va a decir la gente Que qué onda conmigo ¿Ya oyeron? Oigan La gente se me queda viendo Así como de que Estás loca ¿Qué les pasa? Saludos Milton Entonces sí Eso les comentaba Y ya, ¿no? Oigan ¿Ya vieron mi escote deportivo De la semana? ¿Ya? Si no lo han visto Véanlo Está aquí abajito No hacen así Denme un like Un comentario No se aceptan No se aceptan todo tipo No se aceptan todo tipo de comentarios Bueno, no todo tipo de comentarios Bueno, sí Gracias, Pedro Bueno, y además Síganme en todas mis redes sociales De vez Porque les voy a transmitir Al rato en vivo En bikini ¿Les parece? Al parecer Al parecer mi habitación Tiene Alberquita Privado Así que les voy a poder transmitir Un montón En traje de baño Y así Entonces Activen Sus notificaciones Para que luego Luego lo puedan ver Arriba Los pumas El mariachi loco Quiere bailar Gracias, Héctor Sí, te mando un beso Y un saludo Claro que sí A Cancún Acabo de ir a Cancún En diciembre Ahí estuve Una semana Saludos, Hugo Cancún me gusta mucho ¿Por dónde da la transmisión? Bueno Con un bikini Por Facebook Con otro en Instagram O sea, síganme en las dos Buenos días Francisco Javier Ven al Sí, sí Sí, síganme en todas mis redes sociales Está bien rico el sol Ya quiero que me den mi habitación Para solearme un ratito Necesito mi traje de baño Aparte estoy solita Saludos a Veracruz Y Oaxaca Gracias Gracias Gracias, Julián Bueno, bebé Ya me voy Los quiero mucho Gracias por conectarse Les mando muchos besos Y a ratito nos vemos Platicamos otro ratito ¿Les parece, Guille? Vení a mi casa Vení a mi casa Me sonó como si fueras argentino Saludos Te lo llevo Saludos hasta Colombia Gracias Ok Me conecto en un ratito Los quiero mucho Tengan un excelente sábado ¿Crees que el Veracruz Oye de César? Yo creo que sí Y no quiero No quiero porque se acaban Los partidos allá Y pues el puerto El puerto de Veracruz A mí, bueno Me encanta Me encanta Es uno de los lugares favoritos Para comer Por ejemplo Yo amo la comida en Veracruz El calorcito, digo Es un clima espectacular Y pues no me gustaría Que descendieran Pero ni modo Así son las cosas Uno tiene que descender Y creo que pues Ahorita va Pero ya va a cambiar El esenso Eso sí Muchos, muchos besos Quizá hoy Saludos Gracias Gracias Se agenden bien Ah, yo quiero ir a República Dominicana De hecho pensaba ir A República Dominicana en abril Pero aún no estoy segura Para ser exacta Pensaba ir a Punta Cana Pero bueno No estoy segura No estoy segura De que sea Huatulco Punta Cana O algo así Como ven No vas a entrear Entonces Ay, no soy entrera Aunque ustedes no lo crean Casi no salgo de noche Tiene como Como dos años O tres Que no piso Un antro Aunque ustedes no lo crean Saludos Hasta Jalisco Gracias Gracias O sea, ¿les gustó más el maquillaje Que maquillada? ¿En serio? Sí, en serio Tiene como dos años Que no O más Que no me paro En un antro Literal O sea, he ido Que a los bares Y así Pero a un antro No Tiene muchísimo Saludos hasta Monterrey Para que vean Que las apariencias Se engañan Me veo toda fiestera Pero no Soy súper tranquilita Miren, estoy tomando Coca-Lay ¿Quién toma Coca-Lay En Acapulco? Besos Gracias Hugo Besitos también para ti No, casi no ando dentro Gracias Irás a la abierta Mexicano Sí, a la final Gracias Luis Qué bueno que Que les gustó también En fachas Porque A veces es complicado Traer todo el día Mejor caminemos Por la playa Saludos hasta Puebla Gracias Gracias por gustarles Con maquillaje Sin maquillaje Hola David Suerte a sus equipos El día de hoy Ya estamos En lo mero bueno De la Del torneo ¿No? Ahorita tienen que Apretar todos Saludos Isua Entonces mañana Me podré tomar Una foto contigo Saludos hasta Argentina Ya están cantando Las mañanitas Saludos Pero no es mi cumpleaños Ok Sí, si puedo transmitir Le transmito al ratito ¿En qué ve? Ah ¿Quién cumpleaños? ¿Hay algún cumpleañero por aquí? Y felicidades Ya les puse las mañanitas Oigan ¿Vieron el jueves en Canicas? Díganme ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? ¿No les gustó? Sinceramente Saludos hasta Moscú Oigan Me gusta Que tengo seguidores De todos lados Porque así Cuando vaya a lugares Que por ejemplo Chile Moscú Turquía Esos lugares Está súper padre Porque así Necesito Que me ayuden Un poquito Pues Los contacto Ya me estoy quemando el brazo Le falta fluidez Al programa Sí Sí tienes razón Héctor Obviamente fue el primero Pero lo vamos a ir mejorando Sí sentí que fue bastante largo Pero le vamos a ir metiendo cositas Y todo Y ojalá y nos sigan viendo Y nos sigan dando sus comentarios Porque pues es súper importante Para nosotros Saludos a Torreón Saludos a Torreón Este Saludos a Alexander Y pues quienes no lo han visto Los invito a verlos Los jueves A las 7 y media Por Facebook Es un Es un programa en vivo Por Facebook Como todos sabemos Pues Las redes sociales Están revolucionando La forma de comunicarnos Ahora los programas de TV Pues Se están quedando un poco Atrás Quizás No para toda la gente Obviamente Pero Sí porque no toda la gente Ya quiere ver Ese tipo de contenidos ¿No? Jueves en Canica Es un programa Que les Les prometo Que es como para divertirse Relajarse Va a haber chistes Queremos tocar Otro tipo de temas Y bueno Lo vamos a ir Este Ajustando A nuestro público ¿No? Y espero que pues Lo puedan ver Es por Facebook Así que Vamos a bailar A ver Ya Ya me van a ¿Eh? Gracias Muchas gracias Ya tengo hielitos Es que hace un buen De calor Y ya se calentó La coca Te va a ir bien En tu programa Gracias García Y sí Apóyenme Compartiéndolo Recomendándolo No saben ¿No saben En verdad Lo importante Que es Para nosotros Un like Un comentario Un compartimos Porque en eso Se basa todo Saludos Hasta Guadalajara Está muy entretenido Qué bueno Que te gustó Leopoldo Ahora Habrá Viquinazo Sí va a haber Viquinazo Nada más Denme chance De que me dé Mi habitación Para poderme Cambiar Saludos Saludos Hasta Lagos De Moreno José Luis Noriega Allá vive Mi tío Lo conoce Suame Primo Hola Elfer Oigan En vivo Sí En vivo Creo que mi habitación Tiene alberquita privada Entonces les voy a poder Presumir los bikinis Así como Súper Fácil Porque luego Hay mucha gente O así Pues como que no voy a estar Haciendo videos Pero Bet Gracias Bet Hola Eric Bueno Bebé Pues ya me voy Saludos Saludos Morales Te mando Un beso Tal vez Si lo conozco Pues es que es muy chiquito ¿No? Ya tiene mucho que no He ido a Lagos Pero Me gustaba Saludos Hasta Chihuahua No me quieren preguntar Nada Hola Larios Gracias Gracias Eric Bye Que te vaya bien bonito Fin de semana Arriba los pumas Saludos Saludos para Puente California Cambia la coca Por una cerveza Sí Nada más que como Acababa No tenía nada en la panza Ya desayuné Ya al ratito Un clamatito Algo así Yo quisiera que hubiera playa Quiero caminar Pero No hay playa Bueno bebés Pues cuídense mucho Les mando muchos besuquis Y nos conectamos al ratito